Tal vez no me vas a creer Pero es la verdad, estoy enfermo Lo que tengo es un virus muy raro Que me detectaron desde que no estás Tal vez no es de tu interés Pero tienes que saberlo He tratado de luchar bastante Pero es muy desgastante Y solo no puedo Ya fui donde el doctor pa' ver que tengo Y me ha dicho que mi cura son tus besos Ya fui al hospital del corazón Y me dijeron que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Porque tú ya no me amas Porque tú ya no me extrañas Hasta pareces de cartón Enfermo de amor No había mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor Alán Ramírez Sírvalo, sírvalo pues Sírvalo pues Enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor No había mejor medicina Que tus chequeos y tus caricias Para aliviar mi dolor Ven, sálvame la vida Que estoy enfermo de amor Número de amor Ven, sálvame la vida Ven, sálvame la vida